Hola que tal, bienvenido y bienvenida a este programa de Canal UCR, especiales Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Es común en este espacio dar difusión a los estrenos y a las nuevas producciones nacionales en el campo del cine. Tenemos una película extraordinaria, El pájaro de fuego, que recientemente se presentó en los cines nacionales y que ahora está disponible en plataformas digitales. Y para hablar de esta producción nos acompañan aquí en el set César Caro, el director y el protagonista Larry Olivas. Gracias a ambos por acompañarnos. César, entiendo porque he leído varias entrevistas que esta película nace a partir de una experiencia que tuviste profesional como sonidista en el documental de Juan Manuel Fernández, Los maes de la esquina. Exactamente, sí. Ahí estábamos, bueno, ahí fue la primera vez que yo fui a la Carpio, que me acerqué a esta comunidad en ese contexto, ese documental. Tuvimos varios meses yendo y ahí fue donde conocí a Larry y a sus amigos y empecé a escuchar todas estas historias de ellos, de su vida y en particular la historia esta de la avioneta que cae en el río y que venía cargada con droga. Entonces en ese momento se me prendieron las antenas y dije que hay una historia muy potente sumado al talento de Larry frente a cámaras porque él me pareció muy natural. Estábamos en un documental pero a veces había que repetir cosas. Entonces lo hacía muy natural como lo hacen los actores que lo repiten varias veces pero igual lo hacía así. Y me empecé a dar cuenta que él era bien talentoso. Entonces empecé a unir la idea del avión, esa historia, ¿no es cierto?, con trabajar con gente de la Carpio también. Porque ellos habían vivido esa historia y bueno, eran como afines a este tipo de historia. Y ahí empezó a nacer la idea del pájaro fuego y ahí empecé a escribirla. ¿Qué tanto tiempo te tomó concretar? Porque bueno, hacer una película siempre es difícil. Desde esa primera idea a que la película ya estuviera, ¿cuánto tiempo pasó? A ver, el guión, o sea, desde que se me ocurrió la idea de escribirlo hasta... bueno, cuando terminé de escribir el guión, digamos que postulamos al fauno, fueron dos años más o menos. De escritura solo de guión y de preparar todo, ¿no es cierto? Y de ahí fui a donde Drew Irwin, el productor, le presenté el proyecto, le presenté el guión, le encantó, se sumó, postulamos al fauno y desde ese... ganamos y desde ese día hasta ahora son otros tres años. Entonces, para mí fueron... han sido ya cinco años. Cinco años. Sí, que es más o menos lo que lleva una película acá. Larry, a ver, contanos, de actuar en un... o de participar, porque ahí no podríamos como hablar tanto de actuación en un documental, ¿verdad?, que es como más cercano a la... a la... a la vida real, a una película de ficción. ¿Cómo... cómo sentiste esas dos experiencias? Ok, buenas. Muchas gracias por el espacio. Yo no tengo palabras, la verdad, para poder explicar esto, pues yo no soy un actor de profesión. Sin embargo, vengo de una familia muy sencilla, pues nos acostumbraron a que lo que viene hay que hacer. Gracias a Dios siempre por la oportunidad, para siempre ser el mérito de lo poquito que yo pueda hacer en esta vida. Y, pues, no sé, no sé ni cómo explicarlo. Un día estábamos haciendo un documental, compartiendo con César, el padrino. Mil gracias siempre le digo por esta gran oportunidad que me da de ser su protagonista de una película. No sé qué es actuar, la verdad, pero fui y lo hice. De eso se trata la vida de ir, animarse a hacer las cosas. Y, pues, hoy estamos aquí en una entrevista muy interesante, hablando de la película. Y, bueno, son cosas muy diferentes, porque en el documental yo podía hacer lo que me diera la gana, por decirlo así. En una película no, en una película tenía que ir con un guión, saber cómo hacer una cosa y diferenciarlas, ¿entienden? Entonces, no, pues, fui y creo que hice un buen trabajo, la verdad. Estar en Acarpio es mi casa. Me siento sumamente tranquilo porque es mi casa. Los actores fueron, hicieron un buen trabajo todos, perfecto, pero yo estaba en mi casa. Entonces, eso me generaba confianza, la verdad. Tenía el padrino, pues, yo no soy un actor de, ¿cómo fue? De formación. De formación, pero obvio, tenía César siempre conmigo, que me generaba mucha confianza. Y estuvimos haciendo antes de esto, cuando estábamos aquí en San Pedro, estamos haciendo ensayos, y, pues, juntos, lo que conocen de actor hoy, me enseñó a mí César. La verdad, muchas gracias por eso. Sí, pasaste de ser Larry a ser Tony. A ser Tony Martínez. Se hizo muy interesante porque, o sea, cuando yo terminé el guión, el protagonista se llamaba Larry. Y lo empezamos a trabajar así, Larry. Entonces, empezamos a ensayar antes de ir a rodar. Y hubo un día en particular en que había un texto en que Larry, el verdadero, no lo quería decir. Yo decía, pero, ¿por qué no, Larry? Y él me dice, no, es que yo no diría algo así. Y yo le empecé a explicar, no, es que no eres tú, es un personaje de una película. Y yo le dije, sí, es que no me nace. Y ahí yo me di cuenta que se estaba confundiendo. Y había que desdoblarlo. Entonces, yo le dije, ya, hagamos una cosa. Cambiamos el nombre y le vamos a llamar de otra manera. Yo, al próximo ensayo voy a llegar con un nombre. Y al día siguiente, bueno, al ensayo siguiente yo le dije, mira, se vaya a llamar Tony Martínez. Entonces, ah, le gustó. Y ahí, cuando él empezó, empezamos a hablar de Tony, él ya se podía desligar de Larry, digamos, y fue muy interesante porque fue ese simple cambio que lo hizo desligarse y poder mirar el personaje desde fuera y no sentir que era él. Que eso a un actor le es difícil a veces también desligarse, me imagino. Entonces, para él, que no tenía formación de actor, se empezó a confundir. Y esto yo creo que le ayudó un montón. Y lo hizo muy bien después. Boxeador en el documental, ¿verdad? Pero también porque eso fue un deporte que practicaste, que fuiste campeón. Campeón nacional en el 2016, 2017 y 18, medalla de plata. Y después te tuviste que retirar por un... Después de eso, bueno, llegó lo de la película, empezamos a trabajar. Después de ahí me hice una pupiloplastía en el ojo derecho. Entonces dije, bueno, tengo que darme cierto tiempo porque nada me va a servir invertir en salud si después me la hubiera que quitar. Entonces, me salí y empecé a dar clases de boxeo en Fight Club de Escazú. Estaba dando clases de boxeo y pues aquí estamos. Hay una metáfora que se usa mucho del boxeo, ¿verdad? Del luchador, ¿verdad? Y ese parece que es sus gozos, ¿verdad? Cómo se transfiere los golpes del boxeo a los golpes de la vida que están muy representados tanto en el documental como en la película, ¿verdad? De ese tema vamos a ampliar un poquito más en el siguiente bloque de este programa especial de Canal UCR. Ya casi volvemos. Seguimos conversando con César Caro y Larry Olivas, director y protagonista de la película El pájaro de fuego. Hablaba de lo del boxeo, de cómo se pasa o se utiliza como metáfora de la lucha y de que sos un luchador, ¿verdad? Y de cómo ya no haces boxeo, pero sigues luchando por tus sueños. Ok. Es una muy linda pregunta, la verdad. Siento que podríamos hacer una buena metáfora de esto. Pues yo ahora dije que he venido de una familia humilde, no estoy mintiendo. Me han enseñado que la vida es difícil, pero uno tiene que siempre tener pecho para afrontar lo que venga. Entonces, yo siempre he dicho que la vida es como un ring. Un ring, vos estás peleando, pasa un round, lo ganás, viene el segundo round, lo perdés, caes, te levantás y así es la vida. La vida es así. Depende de uno si va a seguir haciendo las cosas bien o si las va a hacer mal. Depende de uno el camino que quiera agarrar en la vida. Entonces, a veces las personas pelean. Todas las personas peleamos, tenemos problemas, problemas con la esposa, problemas de lo que sea, pero en ese momento estamos peleando. La diferencia es que no tenemos un par de guantes. César, ¿por qué el acarpio? Hay algo en acarpio que atrae, ¿no? Cineastas, documentalistas, escritores, artistas. Hay otras barriadas urbanos marginales en San José, pero es el acarpio la que atrae como un imán. Sí, claro. Primero, el lugar es fascinante porque es esta comunidad rodeada por dos ríos y una sola entrada, entonces le da este carácter como de isla. Y adentro tiene su propio movimiento, su propia vida. Tiene una dinámica muy interesante. No solo que, bueno, hay problemas evidentes sociales, ¿no es cierto? Y también de violencia, podría decirse, pero a la vez también es una comunidad con mucha dignidad, con mucha gente trabajadora, que se levanta todos los días temprano a ir a San José y está funcionando todo el tiempo en esa dinámica de la gente que sale a trabajar y vuelve. Entonces hay mucho movimiento, hay mucha vida en las calles, la gente cocinando. Entonces visualmente para un cineasta es atractivo. O sea, yo, aparte de conocer a estos chicos que eran muy interesantes ellos como personas, sus historias, el lugar de donde venían esas historias tenía toda esta visualidad que para mí me pareció muy lindo e interesante para una película, para el cine. Entonces yo creo que lo visual y su dinámica fueron lo que a mí personalmente me atrajo mucho. ¿Qué te han dicho, Larry, los amigos, amigas, vecinos de La Carpio que han visto la película? Que hay, súper emocionadísimos todos. No siempre se hace una película en un barrio marginal, mucho menos en La Carpio, la verdad. Y que el protagonista sea ahí, da mucho que pensar también. No, pues la han ido a ver. Igual no todas las personas han podido salir como por asuntos de la pandemia ahorita, pero igual se sienten identificados. Y eso yo quería decir, siempre lo digo, la verdad. Para mí es un placer representar aproximadamente a 35 mil habitantes. Tener eso en espalda es, la verdad, algo hermoso. Algo hermoso, pues, de La Carpio siempre se habla mal. En La Carpio solo hay microbios, que es lo que siempre se dice. Y pues venir y poder decir, suave un toque, madre, calmémosla. Hay gente que también apulsea. Hay gente que quiere hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Las oportunidades son como una estrella fugaz. Se ven una vez por allá y hasta ahí quedó. Es falta de oportunidades, falta de personas como César, que llega a darle una oportunidad a un muchacho y vayan a ver la película, se van a dar cuenta que fue un buen trabajo. Nos dedicamos a hacerlo lo mejor que pudimos. Y lo digo, me siento súper feliz de hoy por hoy poder representar a toda mi gente de La Carpio. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Para mí es un privilegio, la verdad. Decís algo importante, César, que para hacer ese trabajo se necesitaba un acercamiento respetuoso hacia la comunidad, no algo invasivo. Y creo que ustedes también lo lograron y lo hicieron como tenía que hacer porque ya de por sí la filmación de una película en exteriores es complicada. Y en un lugar en donde está el día a día, la gente está haciendo sus cosas, pues quisiera que te refirieras un poco a esa complejidad. No, 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 claro. O sea, era muy importante planteársela cómo llegábamos ahí, cómo entrábamos. Fue un trabajo de varios meses, de siete meses, que se hizo. Bueno, Drew Irwin, el productor, ahí hizo un espectacular trabajo porque él contactó a la Fundación Humanitaria Costarricense que está en la Carpio y a Socodesa y, bueno, y a varios dirigentes comunales con quienes nos empezamos a reunir, Drew y ellos, y bueno, yo, y empezamos a ir allá con ellos, a hablar de la película y a que nos mostraran los lugares, a que nos llevaran a los lugares en vez de nosotros llegar como un crew, llegar con seguridad desde afuera. Eso era un poco fuerte y absurdo. Y amenazante. Claro, era intimidante, no podíamos hacer eso. Entonces fuimos, así, él y yo, Drew y yo, a conversar con las personas y a andar por los barrios. Larry también nos ayudaba, nos llevaba a los lugares. Miguel, otra gente de la Carpio, que se empezó a sumar. Y así empezamos a llegar como por los vecinos y estas asociaciones que nos dieron el respaldo y nos guían y nos acompañaban y nos ayudaron. Y después, finalmente, ya la misma gente de la Carpio ya nos conocía. Eran alos de la película. Entonces, yo siento que hasta nos protegían. Eran muy amables con nosotros. La verdad es que yo me sentí muy acogido y muy seguro ahí todo el tiempo. A pesar de que antes de ir, varias gente me dijo, no, ten cuidado, te puede pasar algo. Claro, uno va con cuidado, un poco de temor, pero la verdad es que estando allá, ya la gente, uno las conoce y son buena onda y entendieron perfectamente de qué se trataba todo y más bien empezaron a ayudar. Y se sumaron. Entonces, gracias a eso se pudo hacer. Cuesta a veces que el arte en general, el cine, en este caso, le entre al tema de la desmitificación de la Costa Rica feliz, ¿verdad? del pura vida. ¿Crees que tiene algo que ver el hecho de que seas chileno y no costarricense para que habrás, hayas tenido esa intención? Bueno, puede ser, no, 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 no lo sé. Mira, yo te soy sincero, yo, yo la verdad es que a mí me interesa la historia, me gusta contar historias, entonces yo entro por ahí, entré como por esas ganas de, cuando escuché esta historia, la vio, cuando conocí a Lar y sus amigos, me gustaron los personajes, me gustaron ellos, me gustó el lugar, y dije, qué bonito contar algo ahí, de ahí, o sea, de ahí nacen mis ganas, de ahí empieza, y obviamente, claro, eso iba atachado a una problemática social y a todo el mundo. Te lo digo porque me parece muy importante que se haga, ¿verdad? Me parece muy importante que nos saquen de la burbuja, ¿verdad? En la que vivimos, y más magnificada por la burbuja de las redes sociales que nos presenta una realidad a veces que es tan distinta a la que realmente tenemos. No, no, es cierto, totalmente, pero las cosas van pasando como de a poco, como te digo yo, mi intención era contar una historia, no, no quería tampoco contar una historia de la Carpio en particular, porque yo me di cuenta que lo que le ocurría a estos chicos resonaba también en mi país y en muchos lugares de Latinoamérica, de comunidades marginales con una problemática del círculo vicioso de la droga, eso se repite. Entonces, yo quise hacerlo como más universal también y no, de hecho, si te fijas en la película los personajes no hablan de la Carpio, o sea, claro, hablan como Tico, todo es Costa Rica, obviamente, pero no se refiere en particular a la Carpio, sino que lo bonito es que la película resuena también en otras comunidades marginales de Latinoamérica y esa era nuestra intención. Perfecto, vamos a seguir hablando de aspectos más relativos a la producción en este especial de Canal UCR. Quédese con nosotros. El pájaro, que fue una película costarricense estrenada recientemente en cines nacionales y ahora disponible en plataformas digitales. César Caro, director de la película, Hablando de la complejidad de la grabación en exteriores, en una comunidad muy vibrante, de mucha actividad, que incluso podrían algunas personas hasta sentirse intimidadas por la presencia de las cámaras. Sí, bueno, eso fue un tema, claro, llegar a un lugar con cámaras donde hay mucha gente siempre es un problema, pero como te dije al principio, como hablamos con la gente y les explicamos, fue eso, comunicarse con ellos y decirles, por favor, no miren a cámara o hagan cuidado, o sea, tuvimos que, con la gente de producción, hacer todo el trabajo necesario para que la gente estuviera lejos, sobre todo, de la escena donde iba, porque no sé si recuerdas que hay un carro que corre rápido en medio de las calles, los chicos en las patinetas, todo eso que, y los drones y todo, bueno, había una cosa, un despliegue técnico de cámara, grande más o menos, y estaban todos los vecinos, entonces hubo que hablar con ellos, explicarles que iba a pasar el carro, que iba a pasar la cámara, que no miraran, bueno, fue un trabajo de coordinación, finalmente, y de ellos, de la comunidad, de tener buena disposición y estar ahí para hablar. Resaltar también esos aspectos técnicos, de la película, que le dan una gran factura, de una muy buena fotografía, espectacular el sonido, ¿verdad? que se puede apreciar mejor en cines, pero que si se disfruta en plataformas digitales, pues también con los audífonos se puede captar esa riqueza del sonido. Claro, claro, ahí, bueno, hicimos todo un trabajo visual con Andrés Campos, el fotógrafo, Michelle Canal, la directora de arte, donde fuimos a buscar los colores, a sacarle el color, bueno, con la cámara, con las decisiones técnicas también de los dolly o los traveling que hacíamos, era siempre, siempre todo muy pensado, hicimos mucha preproducción para ver cómo trabajábamos los colores, los vestuarios, la iluminación que hizo Andrés, también el sonido, como tú dices, Sergio Gutiérrez, que hizo el sonido directo, también le puso mucho y fue muy difícil también porque es muy ruidosa la carpeta, hay mucha gente y ponen la radio fuerte, entonces todo eso fue también un trabajo duro de poder, de tener que pedir también que hiciera silencio, etcétera, pero finalmente todas esas complejidades técnicas se hicieron gracias a las que la comunidad se apuntó a ayudar. Y finalmente, para enriquecer el producto, el papel de las coproducciones, ¿verdad? Con Estados Unidos, Chile. Exactamente, sí, bueno, fue una coproducción con Chile y Estados Unidos, en Chile hicimos la edición, Valeria Hernández hizo la edición de la película, José Manuel Gatico hizo la música original, que es un chileno también, y en Estados Unidos se hizo toda la mezcla de sonido y todo el efecto, los foles, entonces fue bonito que la película fuera como intervenida y tocada por otros países porque le ayudaron también a esta idea de contar una historia más universal y de verla desde el lado de alguien que no conoce la Carpio, que no conoce Costa Rica y meterse más en los temas como universales, que fue uno de los grandes aportes que hizo nuestra editora, que ella veraba por la historia, siempre estaba viendo la historia y no se enamoraba de cosas que yo me podría enamorar porque estoy acá, vivo acá, sino que ella era muy práctica y me decía no, sigamos la historia que quítate eso que estás solo embelleciendo porque te gusta pero no nos está ayudando a contar la historia entonces ella hizo un gran trabajo ahí y la coproducción ayudó a eso. Larry, los personajes y también las personas con las que interactuar durante la película, los conocías antes, ¿cómo fue esa relación con los otros actores y actrices? Bueno, una experiencia la verdad que solo viviéndola uno se puede dar cuenta de cómo funciona, Larry Olivas tiene la sencillez de decir que bueno, debutar para mí profesionalmente actuando no hubiera sido posible si no hubiera estado Diego Rojas que sale siendo Chayote, Noela Campos, Rachel, Kendall Guillén, Saturno, o sea, es impresionante, no los conocía pero cuando llegué a ese contexto ellos a mí me brindaron su apoyo por decirlo de esta manera y bueno, hubo química, hubo química entre nosotros, pudimos sentir que es la chiquillada por decirlo así, de sentirme que estoy en el colegio y bueno, para nadie es un secreto que ellos son actores sumamente buenos la verdad, no conozco mucho de este mundo de la actuación la verdad, no conozco muchos actores pero por decirlo de esta manera Pájaro de Fuego no se hubiera realizado si no hubiera habido química entre los actores. Es que esa era la palabra que iba a usar, química, se nota esa química que hay entre ellos, de verdad, se nota y uno siente como esa amistad, esa lealtad que es otro tema de la película. Hay mucha violencia, hay mucha tragedia, pero hay mucha amistad. Claro, claro. Sí, es cierto, en el fondo es la historia de un grupo de amigos que crecieron junto al río y que ya de grandes, digamos, cada uno sigue y toma caminos diferentes y es de ahí donde se vuelven a encontrar y a chocar. Y también, como decía Larry, lo que ayudó fue que, bueno, Noelia, Diego y Kendall son todos actores, bueno, con formación de la UCR y eran compañeros, pero ellos hicieron el casting por separado y no lo sabían. Después que yo lo elegí ellos se dieron cuenta que habían sido escogidos y que eran amigos también, se conocían, entonces eso ayudó también a crear esta química entre ellos y también con Larry. Eso fue muy lindo. Esperar seguir en esto o tener otra oportunidad, digamos, ya es un documental y un protagónico en una película, en un largometraje, ¿eso te ha incentivado como a buscar la posibilidad de seguir haciendo esto más en serio? Bueno, ¿qué te voy a decir? La verdad, como te dije anteriormente, vengo de una familia sencilla que pues lo que venga, a lo que venga le amo, la verdad, no tengo miedos a nada, tengo muchas aspiraciones, pero uno no puede planear mucho porque al final es Dios el que tiene los planes para cada persona. Disculpa, si a veces hablo mucho de Dios, lo que pasa es que vengo de una familia, la verdad, creyente y pues a mí me encanta siempre como remarcarlo porque vos puedes hacer planes pero mañana vos no sabes cuánta gente falleció ahorita con lo de la pandemia, tenía miles de planes pero no se hace nada, entonces a veces hay que mejor esperar qué planes tiene Dios sobre la vida de uno y pues lo que venga, si hay que hacer otra película, la hacemos. Larry, no tienes que pedir disculpas para hablar de lo que te nace, eso no hay ningún problema. César, ya casi se nos va el tiempo, entonces es muy importante, nada más dos cosas, supongo que la pandemia afectó un poco, no sé cómo les fue en los cines, pero lo importante es que la película está disponible, se puede ver y quisiera que le contaras a la gente cómo pueden ver El Pájaro de Fuego. Sí, están todos invitados a ver El Pájaro de Fuego, ahora está en las plataformas en Vime On Demand de nosotros, de El Pájaro de Fuego, está en CCM Cinema, virtual y en Saragarbo. Si ustedes se meten a El Pájaro de Fuego, la película.com, ahí están las tres plataformas y pueden escoger cuál es que acomoda y verla ahí, pero los invitamos a verla porque es una película entretenida, interesante y plantea temas que creo importantes para la sociedad costarricense de hablar y de poner sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este espacio y a usted invitarlo y invitarla a que vea El Pájaro de Fuego en las plataformas digitales que ya se mencionaron y que usted puede ver en pantalla. Y quédese con nosotros con la programación de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!